Lucho, Lucho, prométeme que te vas a controlar Es que me da cólera, ¿cómo vas a sufrir a nuestra hija? Mira, como padres de Grace nos corresponde venir a hablar con Nicolás y pedirle que la deje tranquila y no la haga sufrir más Pero no voy a permitir que lo golpees Charo, tú sabes que yo no mato ni una mosca Sí, lo sé Voy a confiar en ti ¡Suéltame, Charo, suéltame! ¡Paz, Peter, sal de ahí! ¡Lucho, por favor, paz! ¡Cálmate, Lucho, cálmate! Ven acá, ven acá, que te voy a dar tu merecido Yo te voy a enseñar lo que se hace llorar, por favor ¡Piter, haz algo! ¿Cómo? ¿Qué, haz algo? ¡Au! ¡Piter, pero, ¿por qué a mí? Y todavía me lo pregunta Está bien, está bien Lo admito Todo lo que ha sucedido es por mi culpa Lucho, escúchame Vamos a sentarnos Vamos a sentarnos y vamos a escuchar a Nicolás Por favor, tranquilízate Escúchame, por favor Me porté muy mal con Grace Y me duele mucho haberle hecho lo que le hice Porque yo la quiero ¡Por favor! ¡Qué extraña manera de quererla! Bueno, no les pido que me entiendan Solo que me escuchen ¡Habla! Señor Lucho, yo quiero a Grace Eso ya lo dijiste No por repetirlo te lo vamos a creer Y fui un tonto al perderla de esa manera Tonto es poco Si me permiten Joven Nicolás, con todo respeto ¡Es usted un imbécil! Gracias, Peter Eso fue lo más apropiado No sé qué me pasó Perdí la cabeza, no pensé ¿No pensaste en Grace? No Dime una cosa, Nicolás ¿Lo del beso con esa chica ¿Ya había pasado antes? ¿En Hawái? Sí Viajando por lugares lejanos Con mis amigos Uno va conociendo gente Lugares alucinantes Y pasan cosas Bueno, ustedes lo saben Porque cuando uno viaja No, nosotros no lo sabemos Porque no viajamos Y no conocemos lugares alucinantes Pertenecemos a mundos muy diferentes, Nicolás Tú viajas por el mundo Vas a lugares alucinantes Conoces gente libertina Te das una vida de niño rico Señora Chara Y no te juzgo por eso No te culpo Si tus padres tienen para pagarte Eso gustito, bien por ti Pero no ilusiones Más Más A mi hija Si no estás dispuesto A casarte con Grace No la molestes más Señora Chara Señor Lucho Yo no quería hacerle daño a Grace Pero no soy el príncipe azul Que ella creía Por supuesto No quiero volverte a ver la cara en la vida Dejen a mi hijito en paz Gente horrible Si buscas a la Chara Se fue con mi marido Mamá Mamá, por favor Peter Peter Bota a esta gentuza de mi casa Right now Tu hijo se burló de mi hija La hizo sufrir Mi hijo hizo lo que tenía que hacer Conseguirse una chica de la misma condición social Y Abigail es perfecta para él No como la poca cosa de tu hija ¿A quién le has dicho poca cosa? Mamá, te prohíbo que hables así de Grace Esta es mi casa Y yo hablo como me da la gana Además, las verdades no ofenden No vas a comparar a Grace con Abigail ¡Yo lo mato! Señora Charo, por favor, guarde la compostura Ay, Peter, por favor No vas a pretender pedirle peras al Olmo Mírelos Son unos salvajes Felizmente, Nicolás no va a cometer El mismo error que cometió su hermana Ustedes son unos salvajes Son unos salvajes Son unos salvajes No quiero escucharte decir una sola palabra más En contra de Grace ¿Entendiste? ¿Entendiste? Señora Charo Señor Lucho Entiendo perfectamente que me odien Me porté mal Me porté mal y soy todo lo que piensan y más Pero las cosas sucedieron así Pero ahora que somos familia Vamos a tener que frecuentarnos más por Joel y por Fernanda ¿Familia? Esa gente no es mi familia ¿Por qué yo voy a tener que pagar los errores que ha cometido tu hermana, Nicolás? Eres la misma altanera y engreída de siempre Yo no voy a permitir que vengas a faltarme el respeto ¡Lucho muerto González! ¿No quieras venir a hacer sentir mal a mi hijo, Nicolás? Él hizo lo que cualquier chico haría en su lugar Buscar una chica linda como Abigail No la huachafita de Grace Lucho, vámonos ¿Y eso qué le pasa? La vida da vueltas, muchas vueltas Y todo el daño que le hiciste a mi hija ¡Oh, mira cómo tiembla, mira cómo tiembla! Vamos, Lucho ¿Qué importa lo que diga esa gente, Nicolás? Tú tienes quien te defienda Tu mamá, tu papá ¡Puede dejar mi pan! Pero mira... Algún día todos me lo agradecerán ¡Suscríbete al canal!